He buscado tanto tiempo, lo perfecto y lo imperfecto Y cuando por ti te he encontrado, ahora me haces a un lado Extraemática y lincón, busco hogar, es objeción En la conciencia lo adictivo, mal romance conflictivo Quiero que alimentes esta adicción, quiero que me llenes con su maldito amor No me des la espalda como sueles hacer, dame ese placer y llena mi ser Entre música y lincón, busco hogar, es objeción En la conciencia lo adictivo, mal romance conflictivo